Quizás fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Tus sextos sentidos se engañan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos en Andrés Arbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tú no has pensado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No importa que vive el destino Quiero tener tu fragancia conmigo No perderé la esperanza Y de verme de ti Lo prohibido La vez que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer A tener ese que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos en Andrés Arbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengo presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Aparta yo tengo Me tienes en tus manos Mucho cuidado No importa que vive el destino Quédate conmigo Mucho cuidado Quiero todo Me quito en tu labio Tu cariño no tengo Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos en Andrés Arbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengo presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos